Hola que tal amigas y amigos, desde Tepetcinta, Veracruz, somos Trio Cantores del Son y con gusto les dejamos esto. Tres y... Si me ven abrazado de una botella, o de pronto que estoy hablando con ella, puede ser que estén pidiéndole consejos, eso es lo que estoy tomando. No estoy llorando, es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Fue mi el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida, ya lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya, ya entendí, que esta guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, ya. Si les digo que quiero que sea feliz mentiría, conclusión a ella le tengo amor y a ella le tengo envidia. No estoy llorando, es que se están descongelando, sentimientos no son lágrimas de llanto. Si de pronto alguien de aquí tuvo un mal día, dejen que yo les cuente la historia mía, que seguramente después que le cuente ya no se va a estar quejando. Fue mi el amor de mi vida, tan feliz como nunca, besando al amor de su vida, ya lo miraba de la misma forma que antes me veía. Ya, ya entendí, ya entendí, que esta guerra la tengo perdida, porque el amor de mi vida, me dijeron por ahí que con otro está haciendo su vida, ya. Si les digo que quiero que sea feliz mentiría, conclusión a ella le tengo amor y a él se le tengo envidia. Conclusión a ella le tengo amor y a él se le tengo envidia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.